Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No es Rosa y hoy vamos a ver qué tal andamos las mujeres en clase de historia feminista. No. En el sesenta y tanto, si no. No, ni idea. Me parece que a partir de los años cincuenta. No. En 1947, cuando Miguel Alemán estaba en la presidencia, fue la primera vez que las mujeres pudimos votar, pero solo en comicios municipales. El 17 de octubre de 1953 se emitió el decreto en el que nos garantizaban el derecho al voto. Sin embargo, no fue sino hasta el 3 de julio de 1955 que una mujer emitió su primer voto en elecciones federales. No. Viene del pater familias, que es una palabra romana en la cual el pater familias era el que tenía el poder sobre toda su familia. No, tampoco. Del que manda en la casa y sería por parte del padre. No. La palabra patriarca viene del griego arjo, que significa mandar, y pater, que significa padre. Hace referencia a la palabra patrimonio, que es el territorio que generalmente estaba comandado por un hombre. ¿Cuál es la palabra romana en la casa y sería por parte del feminismo? No. ¿Rigoberta Menchuy? No. ¿Con su música, M.I.A.? No. Cuando les pregunten por activistas en este mundo del feminismo, pueden mencionar a las sufrayettes que estaban en Inglaterra comandadas por Emmeline Pankhurst, por ejemplo. Podemos mencionar a Simone de Beauvoir, un gran ejemplo. Podemos mencionar a Betty Friedan, a Rebecca Walker o, en nuestros tiempos, a Malala. Estas son mujeres que han hecho bastante, bastante por conseguir la equidad de género. No. Ay, no, no sabría decirte. No, tampoco. Eh, no, pero sí son poquitas. No. En México, en la historia de nuestro país, solo ha habido seis gobernadoras mujeres. La primera fue Griselda Álvarez Ponce de León, en 1979. Y desde ahí, hasta ahorita, solo ha habido otras cinco más. No. Creo que dos. Josefina Vázquez Mota y hay una del PRI. Tampoco. Creo que solamente una o dos. Una. Candidatas a la presidencia, chicas, hemos tenido cinco. La última, obviamente, fue Josefina Vázquez Mota, pero antes de ella tuvimos a Patricia Mercado, a Cecilia Soto, a Marcela Lombardo y a Rosario Ibarra. No. No. Dilma Rousseff. De Brasil, Dilma Rousseff. No sé, pero no es una de Chile. Chicas, en el mundo hay muy, muy, muy pocas presidentas mujeres, muy pocas. Pero bueno, entre ellas, cuando alguien les pregunte cuántas hay o a quién conocen, podemos mencionar, por ejemplo, a Dilma Rousseff de Brasil, podemos mencionar a Angela Merkel de Alemania, podemos mencionar a Cristina Fernández de Kirchner de Argentina. Chicas, esta es una breve, brevísima clase de historia sobre el camino recorrido por las feministas y todo lo que nos falta. De verdad, investiguemos, leamos un poquito más sobre lo que han hecho estas mujeres. Es impresionante lo que han tenido que luchar. Es impresionante saber que países como Suiza no le daban el voto a la mujer hasta 1971. Nosotros tenemos que saber esto para que la próxima vez que nos pregunten, pues nos veamos muy lindas en la cámara, pero también para entender todo lo que hemos vivido y por lo que hemos atravesado y saber en dónde estamos y hacia dónde podemos dirigirnos. Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No es Rosa. No se olviden de compartir este video con todas sus amigas para que todas, todas, sepan cuántas mujeres presidentas hay y quiénes son, quiénes son las activistas y todo lo que les acabo de contar. Por favor, suscríbanse a nuestro canal para que no se pierda ninguno de nuestros videos y nos vemos la próxima.